Pero cada quien en la red por su lado no llegamos a nada, ¿no? Pero en este... hace más o menos dos años nos volvimos a juntar otra vez, la vida nos gustó y comenzamos este proyecto que se llama Cruz de 3 O sea, ¿se unieron después de cuánto tiempo? No, menos de 15 años Yo dije que menos, como unos 15 años ¿Qué tal? Y para decir el puño, loco, ¿tás escoñetado? ¿Qué estás haciendo? No, no, no Apenas dos bolas, vamos a trabajar No, pero la cuestión aquí más de coloquial fue porque la cuestión fue porque yo me divorcio Cuando yo me divorcio, Alejandro es abogado Entonces, Alejandro, oye, ahí nos volvimos a juntar a raíz de mi divorcio y empezamos a compartir música Entonces, estábamos sentados y yo le digo Mira, pana, tengo un poco de música aquí en la cabeza que no me vas a dormir ¿Y qué tipo de música? Es como un rock, pop, bien... ¿Pero... copycat? No, 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 totalmente original Entonces, cuando, 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 cuando se lo juro, llegaba a dormir, tenía un poco de música en la cabeza Yo soy corredor de bienes raíces Algún negocio inmobiliario y la persona que le adquiere el apartamento tenía un piano y un teclado y me los deja los dos, mi hermano y me los deja y ahí, en adelante, empecé ese proceso y en un año compuse 53 canciones Después agarramos, hicimos unos demos con esas canciones agarramos y seleccionamos seis y se le llamó a todo el mundo que, bueno, pasó por las manos de Socacela y un poco de gente de... 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 y ahí fue donde llegamos a su récord como Waldo Rodríguez que fue el productor del disco de... vamos a lanzar como caballito de batallas nuevo con... eso... la misma historia bueno, ahí es algo... sabes que siempre las inspiraciones son... yo voy haciendo las canciones por lo menos en su opción virtual se le hizo una chica que me mandaba... fotos... que empezó a mandarme fotos... que se fue desnudando poco a poco la misma me cedó virtualmente y le hice una canción ¿ves? la cuestión va así Renacer que fue el primer tema que compuse es... sin yo saber nada o sea, la cuestión me llegó así es Renacer para mí musical de Alejandro y yo fue el Recuerzo Nosotros y hace Paul y se le hice a otra chama que era el puro cuento entonces cada canción tiene como un sentido por lo menos que te digo yo perderme eso es una mujer que para mí era el diablo que era como el infierno de lo buena que estaba pero era una loca entonces yo decía esto para mí era el infierno perderme en una canción así es para mi ser a mí me pasó igual me dijo culo pero era rolo de loca culo de tu mano exactamente pero 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 la vida de las canciones es lo particular pero lo arrecho que te pones a dudar o sea, porque la tipa está tan divina y tan buena son sentimientos encontrados entonces eso es lo que yo yo no sé si perderme en tu infierno o no entonces eso trata la canción y así he ido componiendo o sea, de las relaciones que he tenido hay cosas que ves así hay cosas peores hay cosas peores una para mi hija y tal así de tal ahí yo por lo menos terminó una relación con una chavita que la chavita me quería poner como si yo fuera el chofer de ella y le dice adiós se terminó este cuento entonces así hemos ido haciendo la cuestión estos tres temas que grabamos son como unas letras muy mías ¿no? de lo que estoy viviendo yo ahora renacer es el renacimiento de nosotros ¿y de donde salió el nombre? bueno para que fuera el nombre ya teníamos todo grabado no teníamos nombre entonces me gustaba me gusta mucho Serati hizo a Estéreo y hay una canción que se llamaba Prófugo y yo me pongo a ver el nombre ya lo tenía una banda chilena 18 y entonces a mí me encanta toda esa música ah bueno yo creo que te va a gustar esto porque la segunda canción de un año en más es como un disco un disco pero hecho ahorita pues que tiene como unos violines de los 70 como el club de Madonna de los 90 o sea es como es una combinación de todo eso ahora vamos vacilándolo ahorita vámonos ya ya se pueden ir ya ya la entrevisté estuvo bueno la entrevista y conectados contigo a través de la señal que manda a través de la web www.tnoradio.com musiquita hasta las 12 del mediodía ubicados donde quieras que te encuentres en tu oficina en tu casa a través del teléfono móvil solo tienes que conectarte por tu explorador www.tnoradio.com saludando a Nicolás Rivero Caracas de nos está saludando de aquí de Caracas en el centro trabajo en Hielo, Los Alpes gracias Nicolás Rivero por esa sintonía Vladimir, conectado también con ustedes a través de La Señal, también dice por aquí Yusmar, Yusmar Pacheco desde la UNEFA, C de Chuao, me encanta la música y tu carisma, sigo tus pasos desde hace mucho tiempo, gracias Yusmar, eso es lo que queremos, transmitirle a ustedes buena vibra y energía positiva. Bueno, ya nos acompaña en el estudio la gente que ha hecho música relevante en el ambiente musical, como es la agrupación Cruz D3. Un aplauso para la gente de Cruz D3. Apoyando el talento nacional y dándole cariño, ya que nosotros estamos dando a conocer en Caracas, Venezuela y el mundo a todos esos artistas que necesitan ese apoyo que realmente se necesita para crecer, para dar a conocer su talento. Buenos días y bienvenido, cuéntame, vamos a hablar primero con Luis Bosso, Luis Bosso es uno de los integrantes que compone, que arregla, que anda siempre viendo las historias para arreglar la música. Bueno, pero ¿qué más tú para hablarnos un poco qué es Cruz D3? Bueno, Cruz D3 es una banda nacional y que hace música original. Nosotros nos basamos básicamente en eso, o sea, nuestra premisa es hacer música original, no con matar tigres y no hacer copias de nadie. Nuestra, se puede decir, nuestra influencia musical es muy variada. Podemos mencionar que tenemos influencias del rock clásico como grupos tales como Queen, como los Rolling Stones y del rock, como digo yo, del rock en español también tenemos influencias mucho de la parte argentina, como lo de esos estereos, fitos, Charly García. Y bueno, más o menos eso es lo que más o menos es Cruz D3, ¿no? Claro, pero manteniendo siempre un estilo muy original y propio de nosotros que hemos desarrollado. Venezolano, criollo. Sí, a otro por ciento. Esto es algo importante saber de que ustedes como agrupación, ahorita que estábamos hablando fuera del aire para romper un poco el hielo y saber un poco más de ustedes, es increíble saber de que lo que es la trayectoria a través de la música, ustedes después de haberse conocido, volvieron a encontrarse y decidieron empatular, como dicen por ahí, este proyecto a través de la música. Así es. Fue muy bonita porque de verdad yo no tenía pensado estar aquí hoy y estar haciendo esto, como te conté anteriormente, yo tenía un poco de música en la cabeza, como le comentaba a Alejandro, cuando a raíz de una separación que tuve, una ruptura, le comentaba a Alejandro que tenía mucha música en la cabeza y no me dejaba dormir. Yo soy corredor inmobiliario y le comentaba que lo que hiciera un negocio iba a empezar este emprendimiento. Resulta que hago el negocio, le he quedado en el apartamento de mi hermano y él decide dejarme, me dice, yo tengo un piano aquí, tengo un teclado, yo, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, te lo dejo, déjamelo acá y ahí arranco a componer las canciones con Alejandro y bueno, lo que dejé de tocar fue muy bueno porque se acumuló todo dentro de mí y en ese periodo que empecé a tocar, que fue en el 2012 hasta ahorita, he compuesto alrededor de unos 53 temas, fue como un volcán que hizo erupción, de verdad, increíble, la inspiración, la misma pasión de trabajo, porque fíjate que esto también es algo importante decirlo, que a la hora de darle ese detalle a un proyecto siempre está en hacerlo con pasión, no por hacerlo, porque eso es parte del éxito, es una de las herramientas que yo hablo en un monólogo que yo tengo, que una de las herramientas para tu éxito es hacerlo con pasión y hacer lo que te gusta, porque no hay nada más desagradable que estar en algo que realmente tú no te sientes cómodo y ustedes se sienten cómodos y felices en ese tipo de planteamiento musical. Es así, es así. Nosotros cuando, como yo le digo, como yo le cuento, o sea, como la gente percibe, yo no compongo las canciones por un mandato, sino son cuestiones que me llegan, o sea, yo cuando escribo por lo menos el tema Renacer, lo hago sin saber y resulta que cuando lo termino y digo, bueno, pero si este es el Renacer de Alejandro y mío, pues el Renacer es la música otra vez y así han ido saliendo las canciones. Mucha gente me dice esto, oye, tus letras son muy buenas porque tus letras nos plantean un problema, pero también nos dicen que la cuestión no termina ahí, que es lo que yo he aprendido en la vida, que siempre la vida nos da chance de volver a comenzar, de volver a empezar y de enmendar las cosas que nos habremos hecho mal en el pasado. De eso más o menos es lo que tratan las letras que yo escribo. Bueno, aquí estamos compartiendo con la gente de la agrupación Cruz de Tres, dándole ese apoyo porque realmente estamos compartiendo con Alex Nieves y Luis Bozo. Más música para ustedes, así que conéctate. Buenísimo, ahora vamos contigo.